¡Muchas gracias! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve aquí! ¿Qué ha pasado? Nada, problemas con mi madre. Pero eso no importa. Mejor arréglate que en una hora es la fiesta. Bueno, está bien. ¿Andas como el caballero? No. A ver, ¿por qué no te fijas por dónde andas? Pasa. Buenas noches. Buenas. ¿No vas a beber? Yo me acuerdo. ¿Aquí no se mete agua? Pero por favor. A ver, yo decido por mí. No tienes que decidir por mí. ¿Vas a seguir tomando? ¿Por qué no? Es una fiesta. Ya para. Mira cómo me lo tomo. Ándale, vamos a bailar. A ver, ¿tú de nuevo? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no encuentras por dónde caminar? Bueno, estoy bastante llenado. ¿Sabes qué? Mejor vámonos. Tú no puedes salir en esa condición. ¿A ti qué te importa? ¿Chanel? ¿Chanel? Pues sí, aquí está. ¿Qué le da agua? ¿Qué le da agua? ¿Camalera? ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, cosa! ¡Camalera, agua! Saludos. ¿Es este familiar de la señorita Michelle Orlando? Bueno, no sé si es familiar. Pues sí, soy el amigo que la trajo al hospital. Bueno, gracias a Dios que la ha traído a tiempo. Si no, iba a sufrir de un cometélico. Bueno, pues los dejo. Michelle, Michelle, ¿estás bien despierta? ¿Tú quién eres? ¿Dónde está Chanel? Bueno, ella no se encuentra. Fue a buscar a tu padre. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué? Bueno, te desmayaste la fiesta de anoche. Yo no recuerdo nada. Pero, Michelle, ¿qué ha pasado? ¿Tú quién eres? Bueno, yo soy el amigo de ella que la trajo al hospital porque bebió demasiado en una fiesta y se desmayó. ¿Cómo? ¿Que bebiste demasiado? A ver, explícate. Lo siento, papá. Me dejé llevar por la música y el ambiente. Prometo que voy a cambiar mi actitud. Tienes que cambiar, Michelle. No puedes seguir así. Tienes razón. Porque la vida me cambió la vida. No, pero solo una. Solo una. Porque la vida me ha cambiado una. Porque la vida me cambió la vida. Soy yo sola. Porque la vida me cambió la vida. Porque la vida me cambió la vida. Estoy muy bien. Lo siento. Gracias por ver el video.